Música Le agradecemos que usted haya contratado esta gran ganadería Vámonos con el son que alegra el corazón compadre Porque la monta Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete En el centro de los de fuego Vaya, vaya, vaya Se está yendo ganado el llavero señoras y señores Hay Virgen Santa de Maladupe Señor Santísimo de Salma Lo ha hecho a los cuernos Lo está tirando Quítenselo Virgen Santa de Maladupe Quítenselo Ayúdenme No te muevas Si no te muevas Deja que se vaya el toro Hay que quitárselo muchachos Con el amor de la Virgen Virgen Santa de Maladupe Aviente de un bracero Un calzón Virgen Santa de Maladupe Fúbelo con su palco Con el amor de Dios Y si se le regrese Revolcado Madre Santa No Lo regañe Si se lo que es Morenita del Tepeyá Ay, ya, 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 ya Señor De veras una monta extraordinaria Un toro Paracaidista Bastante lucidista Sufriendo allá Las consecuencias De haber caído Frente a los ojos De este ejemplar Compadre Así que Quiero saber por allá Cómo está Ya veros, señores De este ejemplar De este ejemplar